Y en Venezuela la salud del líder opositor Leopoldo López se deteriora rápidamente tras 25 días en huelga de hambre dentro de la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra detenido, recordemos, hace más de un año. Su defensa solicitó que un médico de confianza pueda constatar su estado de salud. En Caracas, Gabriela Oneto amplía la información. La defensa del líder opositor Leopoldo López alertó que en 24 días de huelga de hambre el dirigente detenido ha perdido 15 kilos de peso y se le niega la asistencia médica de confianza a la que tiene derecho. La juez constató en audiencia los efectos de esta huelga de hambre, como ya Leopoldo había perdido bastante peso para esa fecha. Se le volvió a solicitar de esta manera oralmente ese día el derecho de Leopoldo López de tener un médico de confianza que lo asistiera en este proceso tan delicado y poder conversar, comunicarse con un pastor, un sacerdote de su fe religiosa. Ambas respuestas fueron negadas. Lamentablemente hoy vemos como Leopoldo López sigue con esta huelga de hambre y de verdad venimos a pedir que se le permita la presencia de un médico de su confianza para constatar su estado de salud. Por su parte, el ex viceministro de salud y gastroenterólogo, doctor Guillermo Seijas, informó que López se encuentra en la tercera y más complicada fase médica de la huelga de hambre, en la que puede estar presentando complicaciones que comprometen su vida. La primera, consumo, consumo de azúcar. La primera fase, que es una o dos semanas. La segunda es consumo de grasas. Y la tercera, consumo de proteínas. Esa es la fase peligrosa. El abogado Roberto Marrero responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y al Estado venezolano de la situación e insistió en la falta de voluntad por parte del régimen para dar soluciones a la crisis. ¿Qué tan complicado puede ser en un país que dice ser democrático? Unos tipos que se llenan la boca diciendo que ganan todas las elecciones, que den una fecha de una elección para resolver este conflicto político en Venezuela de una manera cívica, constitucional y democrática. 24 días en ayuno que destruyen de por vida la salud de quien, al igual que muchos venezolanos, exige el régimen una fecha para elegir diputados al Parlamento. Una situación que parece no importarle a las instituciones en el país, que sin respetar lo que establece la Constitución, aún no anuncia en el día.